Tú no sabes lo que es A traer la oscuridad Tú y tu mundo están también Que dan ganas de llorar Veo el cielo caer En mil pedazos pero sé que no lo vas a entender Vivo partido en dos Pies en el suelo y la mente en el sol Miro al espejo y me dice que no Que yo no Que no aquí Que no soy para ti Tú no sabes lo que es Reflejar la oscuridad Mi dinero se acabó Me cansé de mendigar Veo el cielo caer En mil pedazos pero sé que no lo vas a entender Vivo partido en dos Pies en el suelo y la mente en el sol Miro al espejo y me dice que no Que yo no Que no aquí Que no soy Para ti Hoy la noche vino aquí Dijo que se iba a quedar Yo no supe qué decir Ni a quién le podía importar Es estar Cuídos Mi dinero se acabó Ya te lo voy a hablar Gracias por ver el video